Para abordar el tema del hombre como ser religioso, debemos partir de una pregunta fundamental. ¿Desde cuándo el hombre es ser religioso? Encontramos aquí que nos referimos al origen de la religión, pero la palabra origen puede significar dos cosas distintas. Primera, principio o comienzo histórico de la religión. Segunda, causas que originan el fenómeno religioso. En primer sentido nos referimos a desde cuándo, en el segundo al porqué a la cual damos mayor importancia. Si la religión ha tenido su comienzo, cabe preguntar si éste coincide con la aparición del hombre o si el hombre se hizo religioso en etapas posteriores de la evolución. En todo caso estamos interrogando de la forma más primitiva de religión, suponiendo que ésta fue de menor a mayor perfección. Comenzaremos por las manifestaciones religiosas primitivas y debemos considerar éstas como las poseedoras de, las características originales de lo sagrado. Por cuanto en ellas se inaugura, por así decirlo, la actitud religiosa del hombre. Estas concepciones arcaicas de lo sagrado, o religiones primitivas, las conocemos principalmente por mitos. Entraremos entonces a estudiar los aspectos fundamentales del mito 8. 1.1.3. Historia del mito. El mito historia de los primitivos. Ante la necesidad de explicar el mundo circundante y los fenómenos que pudieran tener significación para los primitivos, se crearon con el tiempo, y sostenidas por la tradición oral, narraciones fantásticas que pretendían dar razón de aquellos hechos. Tales narraciones conformaron y conforman la historia de los primitivos y reciben hoy el nombre de mitos 9. Por tanto, debemos dar como primera característica del mito el hecho de presentar una historia verdadera. Para nosotros hoy día mitos tales como el de la creación, el paraíso terrenal, Bochica o los mitos griegos, no presentan más que formas imaginativas de describir acontecimientos que en realidad sucedieron de forma muy diferente a la descrita o que ni siquiera sucedieron. Pero muy contrario al primitivo lo descrito por el mito es, palabra por palabra, verdadero. Fue para ellos así como real y exactamente sucedió. Aceptamos entonces que el mito relata también una historia verdadera. Además se trata de una historia sagrada, ya que en ellas intervienen seres sobrenaturales presentándose además esta intervención en el tiempo primero del cosmos. Por medio de aquella intervención aquellos seres sobrenaturales determinaron los modelos ejemplares de todos los ritos y actos humanos importantes. Así entonces, el hombre regido por mitos, cazará y preparará sus alimentos de la manera que se supone lo hizo el dios. 2. Realizará sus matrimonios de la manera como fue enseñado por él a través del mito y hará todas sus actividades, siguiendo una conducta determinada. 10. De esta manera el mito expresa y codifica creencias. Las expresa como medio de difusión de estas y las codifica en la medida en que determina minuciosamente el modo como tales creencias deben ser llevadas a la práctica. De otra parte, el mito es la base sobre la cual los rituales religiosos se pueden levantar. Por medio de estos rituales se pretende con efectividad intervenir en la voluntad de los dioses respecto de los fenómenos que preocupan al primitivo, las lluvias, las cosechas, los animales, la guerra, enfermedad, etc. Cumple también funciones éticas al determinar e impone R los principios morales de la convivencia entre los primitivos. En el mito encuentra el indígena lo que le es permitido hacer, lo que es obligado y lo que le es prohibido, 11. 1.1. 4. Importancia de conocer el mito. Para el aborigen conocer el mito no significa tan solo conocer la historia. El recuerdo o la transmisión del mito, más que esto, es regresar de nuevo al tiempo primitivo y original en que la historia sucedió por primera vez. Esto se deduce del hecho que para entrar en el conocimiento del mito se debe ante todo cumplir con un sinnúmero de requisitos que varían según la comunidad indígena de que se trate 12. En términos generales, la iniciación en el mito, para todas las comunidades, está rodeada de un ambiente de gran acontecimiento. Resumamos entonces las características del mito, es una historia verdadera y sagrada. Verdadera por cuanto ella sucedió y tal como se describe. Y sagrada debido a la intervención de seres sobrenaturales en ella. La enseñanza del mito, y su práctica a través del rito, es un retorno original en el que todo fue hecho por primera vez. Por medio del mito, se explican los fenómenos naturales y las condiciones sociales de la vida del primitivo, 13. También tenemos que gracias al mito y sus rituales, el primitivo puede regresar místicamente al inicio de los tiempos. Cuando todo fue hecho, para así renovar aquellas fuerzas naturales o institucionales que se han debilitado con el tiempo. Podría pensarse que los mitos o el comportamiento mítico por parte del hombre es algo que pertenece por entero al pasado.